Hola, soy Rafa Carmona, artista 3D. He trabajado como layout artist en series para Movistar como La Zona o La Peste. He colaborado en el desarrollo de series de animación como Pocoyo y Jelly Jam y he experimentado con distintos formatos para agencias y marcas. Lo que más disfruto de mi trabajo es la variedad. Poder conceptualizar distintos tipos de piezas de animación es un privilegio para mí. Desde pequeño, colecciono carteles y láminas de todo tipo de estilos y formatos. De algún modo, esas referencias me han llevado a desarrollar un estilo de cartelería donde el 3D adquiere un carácter plano, donde la animación cumple un papel importante dándole dinamismo. Existe una simbiosis muy especial entre la animación y el humor y en mis propuestas, siempre busco ese toque que conecte con el espectador. En este curso de Domestika, combinaremos el encanto de la cartelería con la magia de la animación. Tomaremos como referencia los carteles retro de promoción turística y buscaremos juntos otras fuentes de inspiración. Utilizaremos técnicas de modelado, iluminación y animación 3D. Como proyecto final, crearás una postal o un cartel animado de tu lugar favorito con Cinema 4D. Para ello, comenzaré compartiendo contigo mis inspiraciones dentro del mundo 3D y la cartelería. Haremos una tormenta de ideas y un mood board que nos guiará durante todo el proceso. Después veremos algunas claves sobre la composición y algunas herramientas para hacerla más dinámica e interesante. Luego, soltaremos la mano con lápiz y papel hasta llegar a nuestro boceto final. Y así, nos lanzaremos al 3D. Plantaremos el tiro de cámara de nuestra escena y luego modelaremos sus elementos arquitectónicos y su terreno con más detalle. Para definir la estética y el look de nuestra composición, le aplicaremos luces y materiales y posteriormente animaremos sus elementos. Haremos nuestro render por capas para exportarlo a After Effects y dotarle de los últimos detalles. Finalmente, exportaremos nuestra pieza en vídeo y en GIF para mostrársela al mundo. Al finalizar este curso, serás capaz de crear un cartel o una postal animada del sitio que tú elijas y conocerás las distintas herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Descubre la magia de crear un cartel animado y añade una nueva dimensión a tus composiciones. Gracias por ver el video.